Que alguien esté hablando de mí hace 16 años, de un chisme pedorro que salió de una productora de Quinta y de una conductora que está ahí porque anda con un tipo desde hace 25 años que la tiene sentada en ese sillón, que todo el medio artístico lo sabemos. Luego de estas declaraciones que Annette Kuburo hizo sobre Andrea Legarreta, la conductora de Telemundo quedó ante los ojos de varios cibernautas como venenosa. Kuburo, quien trabajó junto a Legarreta en Hoy hace 16 años, aseguró que la aún esposa de Eric Rubin tiene un amante en Televisa desde hace 25 años. La enemistad entre las conductoras se desató luego de que presuntamente Andrea habría hablado mal de Annette en el pasado, aunque Legarreta negó esta versión. Tras las declaraciones de Kuburo, cibernautas se preguntan por ejemplo el nombre del ejecutivo con el que supuestamente Legarreta se habría involucrado, e incluso han desatado una ola de memes.